¿Pueden los humanos vivir bajo el mar? ¿Y por cuánto tiempo? Estas fueron las preguntas que se hizo en la década de los 60 Jacques Cousteau, un explorador francés. Así que se puso manos a la obra e instaló tres proyectos bajo el agua entre los años 1962 y 65, cada uno en distintas localizaciones y a diferentes profundidades. En 1962, Precontinent 1 se instaló frente a Marsella, a 10 metros de profundidad. Este cilindro de acero, de 5 metros de longitud y 2,5 metros de diámetro, sirvió como vivienda de dos hombres que permanecieron ahí durante una semana. Pero a pesar del reducido tamaño, contaban con una televisión, radio, teléfono, una cama y lámparas infrarrojos que servían como estufas. Además, también lo usaron como laboratorio para hacer pruebas. Cada día estudiaban animales interesantes, construyendo así un pequeño criadero submarino. Los únicos problemas que sufrieron fueron un poco de cansancio y pesadillas. El proyecto fue un éxito, así que idearon un plan más ambicioso. En 1963, Precontinent 2 se instaló en el fondo del Mar Rojo, a 35 kilómetros de la costa de Sudán. La vivienda principal, a 10 metros de profundidad, tenía forma de estrella de mar y hospedaría a cinco personas y a un loro, el cual gritaría si el gas respirable se acercaba al límite. La estrella tenía al lado un acuario, un garaje para su famoso submarino y un almacén para equipamientos. Pero además de todo esto, a 25 metros de profundidad se instaló otra estación más pequeña, en la que vivirían dos personas. Las misiones del Precontinent 2 eran recoger y observar peces y otros organismos marinos, y también realizar excursiones a profundidades de 50 y 110 metros. Los problemas de este proyecto tuvieron que ver con la temperatura, ya que hacía 30 grados dentro de la cabina más profunda, que junto a una humedad del 100% daba como resultado insomnio y una grave pérdida del apetito. Esto siguió fuera del agua, ya que los participantes del experimento sufrieron después una anemia moderada por la exposición prolongada de aire comprimido. Pero aparte de esto y de un par de problemas técnicos, la segunda misión también fue un éxito, así que desarrollaron una más. En 1965 estaba listo para instalarse cerca de Nice, en Francia. Esta plataforma con cúpula tenía mejor tecnología que sus predecesores. Después de un intento fallido por el mal tiempo, a la segunda consiguieron instalarlo a 100 metros de profundidad. En este caso, la misión contaba con seis miembros, en los que se incluían al propio Jacques Cousteau. La duración total del experimento fue de 22 días, unas tres semanas. Con este proyecto demostraron que era posible mantener una perforación petrolífera a 110 metros bajo el nivel del mar, es decir, a una profundidad dos veces mayor de lo que hasta entonces se consideraba el límite. Además, este experimento se utilizó también en la conquista del espacio para estudiar los gases respirables y la vida en un entorno confinado. A pesar de haber planeado un par de misiones más, esta sería la última misión llevada a cabo. Jacques cambió de idea y decidió no seguir colaborando con la industria petrolera, la cual había participado en gran parte de la financiación de las operaciones. Sus esfuerzos a partir de entonces fueron dedicados a la conservación oceánica. Las misiones Precontinent, entre otras muchas cosas, demostraron que los seres humanos pueden vivir bajo el mar durante largos periodos de tiempo, pero que a pesar de poder hacerlo, los seres humanos no están hechos para existir en un mundo sin sol. De las tres misiones Precontinent, sólo queda bajo el agua los restos de la segunda, cubiertos en gran parte por corales, esponjas y otro tipo de flora y fauna marina. De hecho, si te atreves, hay diversas compañías de la zona que realizan excursiones de buceo a los restos del Precontinent 2, por si te interesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!